No creo que sea, bueno, es justo porque no la metimos, pero desde el punto de vista trámite no hay mucho que decir. Pero cada quien lleva agua para su molino. No, no me preocupa, hoy creo que hemos jugado mucho mejor de las otras tres veces que jugamos aquí, que me tocó dirigir la temporada anterior, hoy el equipo es otro, en ese sentido, pero sí estamos sujetos de mejorar. Yo creo que, a ver, en situaciones de gol, creo que tuvimos un poco más nosotros que ellos. En términos generales el partido, puedo decir que fue parejo, pero como te digo, nosotros creo que el primer tiempo tuvimos más situaciones que ellos, el segundo tiempo creo que también y después, bueno, ya al final por ahí lo podemos perder también con el cabezazo. Pero, en términos generales, no sé cómo lo vieron, tanto usted o la afición, los dos equipos entregados y los dos equipos para el frente, buscando ganar el partido. Bien, tuvimos las opciones y, lastimado, no la metimos y, bueno, por eso es el resultado, pero se hicieron las cosas bien. Y, bueno, si tú dijeras que juegas mal o algo por el estilo, te preocupa, pero yo siento que el equipo hizo las cosas bien, tuvo todas las opciones hoy y, bueno, lastimosamente a veces no te entran, no entro hoy, así es el fútbol. Sí, como había arrancado el partido, habíamos arrancado mejor que el rival, nos pusimos en ventaja y de ahí empezamos a dominar el juego. Y por errores propios vino la acción de gol de ellos, que la supieron aprovechar y de ahí el partido se hizo bastante parejo. Ya el segundo tiempo fue más de ida y vuelta, pero bueno, creo que el empate también es bastante justo. Planificamos todo para ganar los partidos. Después, como se van dando de diferentes circunstancias, muchas veces el punto a nosotros nos sirve sumar, pero obviamente nos sirve sumar de a tres, que es lo que vinimos a buscar. Pero en definitiva seguimos sumando y, repito, es empezar a hacernos más fuerte ahora del local. Uno siempre quiere ganar, venimos a una cancha complicada, un rival bien dirigido, un rival que tiene mucha calidad. Y bueno, sacamos un punto, es importante sumar de visitante, pero este punto lo tenemos que hacer valer allá en casa. Siempre sumar es importante. Nosotros buscamos en cada partido sacar tres puntos. Somos el club Guadalajara y tenemos una demanda muy grande. Pero hombre, sumar es sumar y, bueno, venimos a un lugar complicado y, bueno, es importante el punto. Nos vamos con un sabor agridulce, porque si bien el equipo otra vez es víctima de sus propios errores, hay que tratar de manejar eso, porque a la ofensiva creo que hemos hecho muy buenas cosas y hay que tratar de hacerlo por más tiempo durante los partidos. No, no es bueno, la verdad es que necesitamos sumar de a tres, pero yo creo que el siguiente partido sumando de a tres van a ser muy positivos estos dos puntos que tenemos.